hola hola a todos cómo están espero estén muy pero muy pero muy bien comenzamos un nuevo vídeo hoy hemos venido al supermercado específicamente al líder de peña blanca porque vamos a hacer la compra mensual de mercadería para reponer todo aquello que nos falta así que aquí vamos con la romy que viene super atrás y hoy día también nos acompaña la primera niña la fececilla que va más adelante con la ema del carro así que espero las niñas se corten muy bien hoy día andamos con tres niñas vamos a ver cómo nos va con las compras y que salga todo bien por familia así que acompáñenos y parece que nos vamos a encontrar con los productos a 1000 a 2000 y a 3000 por lo que estoy viendo así que ahí vamos a echar un vistazo qué es lo que hay de bueno si es que nos dejan grabar acá lo guarden ya así efectivamente están los productos mil pesos y aquí creo que tenemos a la entrada la escobre la bebida energética de guaraná a mil pesos nosotros no tomamos de estas pero no importa mira la mostaza gran valida 2000 antes eran solamente productos a mil pesos ahora son productos a 2000 a 3000 de todo pero mira un buen detalle una cova cola de cuánto son está bueno vamos a llevarlo entonces una una de esta coca cola ahí venimos con las bolsas todo y con dos carros así que ahí vamos a ver cómo andamos miren el nescafé 3000 pesos ahí hay agua luca los atún los atunes mejor dicho los romanas estos siempre los tienen a luca y siempre aprovechamos de llevar pero llevamos los que son al agua no al aceite así que ahí hay al agua miramos el vamos a llevar unos tres para los para el desayuno hoy aquí me entiendo a la tentación al principio todo lo que está mil pesos bueno sí ahí anda la pececilla con las niñas qué bueno porque así ella nos lleva a las niñas y nosotros nos preocupamos de comprar cierto pececilla la vergüenza la pececilla mira el cif mira el cif el cif está a mil ah buena ¿de cuánto es ese? ¿de cuánto es? de 4.50 está bueno formato promocional así que vamos a llevar vamos a ver si están los lavalosas también siempre allá los veo a la distancia los veo los quick ya aquí están los quick estos me interesan son de medio sí casi de medio casi de medio sí aprovechamos el trío de llevar esto lavalosas hoy día tenemos que llevar también detergente se acabó de hecho o sea no se ha acabado pero ya nos queda la mitad de una de la última bolsa que compramos en enero allá en Mendoza y ahora nos queda recién la última bolsita nos duró harto harto y vamos a empezar por los artículos de aseo ya las bolsas de basura ya y son bolsas ¿cierto? o sea de esas bolsas que usan un aseo que de repente hemos llevado y son de otro tipo por ejemplo de ésta no nos fijamos y llevamos de ésta y éstas no nos sirven para el aseo así que ahí tenemos que estar mirando bien vamos a dejarla por acá ¿los gatos están esas? ¿a mil pesos? ¿la chiquita está a mil pesos? 80 por 110 no aquí está miren las bolsas chiquitas y las grandes están a mil pesos esta es máscara pero hay que llevar esa gran sí pero ésta está a mil no, está a 2.770 ¿sí? ¿de cuánto es 80 por 70? y ésta es 80 por 110 ésta también dice 80 por 110 a mil pesos ¿y quedan? no, no quedan pero no quedan 80 por 110 no quedan no está buena está buena a mil pesos sí pero bueno se las llevan a la otra no es que esto siempre hay que cambiarlo constantemente porque igual sí, se ensucian rápido mira cuesta mil pesos ¿las cuatro? vienen cinco oh, vienen cinco sí está buena está buena, miren muy bien otro producto Luca que conviene harto y bueno la balosa ya los compramos miren el el quick de medio mil nueve cincuenta y nosotros llevamos ahora que está en oferta mil pesos el de cuatro setenta cuatro ochenta ah no pero el mismo el mismo formato promocional así que no me pesquen ya el detergente está caro pero la otra alguien dijo que ese era bueno el floral el floral bueno no era eso sí sí me dijeron que igual era bueno es el más económico sí vamos a llevar uno de tres kilos nomás cinco sí cinco mil quinientos noventa y lo otro cuánto están mira el rinzo está seis mil cuatro cincuenta el lomo el rinzo seis mil el lomo está siete a ocho está caro el detergente eh está caro caro el detergente y el y el ariel el ariel no el ariel este es grande mmm es de cinco kilos y está a trece trece acá yo creo que el más económico es justamente el floral y el hace es que igual el hace y el hace el hace está siete o sea seis mil siete cincuenta y son tres kilos tres kilos y si probamos con ese ¿qué aroma tendrá? ¿el líder? no ¿ah? peña blanca peña blanca vamos a ver ¿qué aroma tiene? huele rico huele rico huele rico huele rico lavará bien no es que tampoco al final nosotros tampoco ensuciamos tanto la ropa no se tiene buen aroma y la gente que dice cuando te aprendiste la verdad te dijeron que era bueno si me dijeron que igual era bueno nos arriesgamos con uno de esos o llevamos un hace el hace es ¿cuánto sale? sale como ochocientos pesos más caro dos mil pesos dos mil ¿cuánto? dos mil y tanto no ochocientos pesos no como si son cinco mil ah mil y aquí son seis mil mil doscientos pesos más caros el bio frescura siempre tenemos la la disyuntiva de que llevar en detergente ¿en eso? ¿llevemos el hace 90% la segura? si porque el rin se arriesga el rin se arriesga no el rin se arriesga no no nos salió muy bueno el rin se arriesga ya lo que usted diga probemos este si ya no va mal con este si porque es el más barato mira mira aquí dice bueno nosotros siempre ocupamos una a lo mejor por eso nosotros como vamos para los ocupamos una taza es como uno que rinde entre seis a nueve casi siete litros ya y una taza y media hasta diez litros y dos tazas dos litros o sea diez kilos claro cuidado niñas ya miren el cloro clorinda también está a mil pesos y es de un kilo un kilo un litro sí verdad y el y este el clorogel también a mil pesos el clorogel líder de 900 ml así que también vamos a llevar uno de estos ya vamos a llevar la la toalla de papel me gusta llevar siempre la gigante porque anteriormente llevábamos de esta y se nos acababan en un 2x3 y la gigante ya nos rinde bastante pero vamos a ver cuánto está bueno esta es de 70 metros la nova ultra dos mil ocho cincuenta y habrá alguna de cien acá 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 hay otra la líder que es de 100 metros tres mil ocho cincuenta y la cuenta aquí hay a cuenta de cuánto es de 100 metros y está a dos mil ocho cincuenta vamos a llevar una de estas una toalla de papel XL de 100 metros miren y en la sección de cogar acá están los muebles que quiero comprarme me gusta este el de 40 mil pesos este estante blanco es pequeñito y se ve bonito pero para otra ocasión será hoy día vinimos a hacer las compras en horario de almuerzo y esto justamente para encontrarnos el supermercado un poco más vacío porque después de que yo salgo del trabajo es ahora como las seis y media siete está siempre muy muy lleno sobre todo por la fecha que es principio de media así que andamos tranquilito acá el papel higiénico el papel higiénico nos vamos a llevar esta esta manga de 40 rollos de 22 metros noble doble hoja que es como el más económico que hay diez mil ciento cincuenta pesos así que con este estamos bien para el mes ya vamos a llevar una agüita manantial con gas a mil pesos y es de tres litros porque a las niñas les gusta el agua mineral con gas y últimamente hemos estado tomando esta y es bastante buena ya, también le gusta este de naranjita what? ah, pero tiene que ser el cero y están dos por tres mil pesos si llevemos dos de naranja ya y el cero también está sí está dos por tres mil ah, no qué dice ahí? aquí que dice naranja light sí, punto ya, buena, buenísima me gusta este sí, bueno pero lo que pasa es que esos tienen demasiada azúcar y esto son 0% azúcar añadida supuestamente supuestamente ya 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 corta ahí seguimos mirando seguimos mirando seguimos mirando ya miren lo que necesitábamos los bálsamos sí, hay que llevarse yo creo que a mil pesos cada uno y nos conviene porque si llevamos cuatro estás llevando un litro sí son de dos cincuenta no dos setenta ah más de un litro y el de setecientos te sale tres mil casi bueno, tendríamos que ir a verlo ya aprovechamos de llevarlo porque la verdad es que con esto es más fácil después de desenredarle el pelo a las niñas y champú y que más hay acá emulsionado y eso que es lo que es la carita amarilla champú ah, champú y tienen champú la niña no, te voy a llevarle ya aprovechamos de llevarle champú y acá que más hay acá al ladito colonia pero es chiquitita es chiquitita es chiquitita pero todo a mil pesos así que vamos a echar a que estoy voy a llevarle y ya le llevamos el bálsamo y también el champú sí, sí, vamos a llevar champú de carita los champúes de aquí ¿qué? los champúes de aquí sí no, mira que huele ¿qué es de mal olor? ese es el champú de ¿y ese? este no este huele rico vamos a oler pero este es mejor sí, este huele rico quiero olor quiero olor quiero olor ¿y usted también quiere uno? quiero olor quiero olor ¿este que no huele tan bien? quiero olor uno sí, es como muy floral es mejor este es como más... sí este está mejor de manzanilla va a llevar al tiro sale dos mil y tanto y son cuatrocientos y este ah, tiene razón este 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 y este y este y este y este y este y este ¿cuánto sale ese grande? este sale dos mil dos cincuenta ¿qué dice? ¿qué dice? y este ¿eh? este Simón bueno, el Simón es más caro ¿qué dice? sí, dos mil ocho noventa sí, conviene llevarlo a mil pesos ¿y este Simón? sí ¿qué dice? ahora le llevo Simón más que valerina de acondicionador también? claro pareciera que el Simón es mejor pero no están a mil pesos no, sí estaban a mil pesos ah, también sí ah, entonces me cambio por los Simón mira, viste que está llevando... hay tantos chapuchos también cuatro, mamá ¿cuántos estaban llevando? espérenme claro, después yo los paso por la caja nomás no me voy ni cuenta tres para nosotros y uno para la Grey bueno para que no se acaben estos uno para la Grey y tres para nosotros ya, vamos a ver a cuánto están las pastas acá en el líder a ver si es que encontramos una buena y también las salsas de tomate dice que la coja ¿eh? báilame el SIGPAC de Mayoa está sin precio no le ponen a nada precio no le ponen a nada precio acá voy a verla en la máquina voy a verla en la máquina sí ya en la ROMI va a ir a ver porque está todo sin precio lo único que está con precio son las individuales que por ejemplo la LIDER está 6.20 este es que no hay ahí la Mayoa ya no tiene precio y aquí la salsa no la única que tiene precio es la LIDER así que vamos a ver a cuánto están ya este SIGPAC vamos a llevar porque estaba a 3.004 3.490 que es la Mayoa así que este llevado así que vamos a ver las pastas tenemos la STALIANI la del huevito a 1.190 cada paquete ¿cuál más tenemos acá? aquí tenemos producto a mil que son las trattoria miren los espaguetis trattoria cuestan generalmente 1.270 ahí está el precio pero están como producto a mil pesos más acá tenemos ya los carossi que los carossi están 2 por 1.790 los tallarines y también también sí, también las otras pastas están 2 por 1.790 así que están a 790 pesos cada paquete de carossi y nosotros llevamos siempre los LIDER y ahí algo queda de los LIDER ya, bueno hija a 7.60 7.60 cada paquete de FIDEOS LIDER pero ahí la nada misma miren se lo llevaron casi todos pero algo queda quedan los espirales y espirales solamente lo único que queda son espirales así que chura yo creo que a lo mejor vamos a tener que llevar unos espirales es que no sé cuánto van los LIDER vamos a ver cuánto van los LIDER los LIDER no, están muy caros hija están a 1.050 cada paquete así que así que bueno bebé vamos a llevar un par de bolsas de espirales y el resto vamos a tener que llevar yo creo que carossi que están como los más económicos la ROMI encontró espagueti LIDER así que llevamos ah tallarines ¿ya? y unos 3 vamos a llevar entonces 3 tallarines LIDER que están a 7.60 y 3 espirales LIDER ¿nada más? nada más la lenteja ya la lenteja vamos a ver la lenteja la lenteja LIDER estaba en la 3.000 están a 3.000 y algo 3.190 3.190 eso ya llevamos entonces un paquete de lentejas LIDER 3.190 ¿qué más tenemos por acá? las banquetes a 3.790 igual estas son ricas pero están más caras están más caras y... no hay más lentejas no hay más lentejas no hay más lentejas acá hay más lentejas a 2.960 ¿serán buenas? coregón estas están más baratas ¿y cómo andan en comparación con esa con la LIDER? en grano son de 5 ah bueno lleven moregón entonces vamos a probar la vez ¿qué? el día de la tarde vamos a preparar sushi en la casa ya que tenemos visitas ilustres como la greisilla o pecesilla así y vamos a llevar un vinagre ¿tú ocupas el vinagre normal? parece que sí no es que ocupas... ocupas de manzana la original es usar el vinagre de arroz ah ya pero si no tiene puede usar este vinagre blanco ah vinagre blanco entonces aparte sirve para la ensalada ah no pero este es tradicional ya yo no escuché nada ya entonces llevamos el vinagre para los sushi vamos a hacer una sushi burger en la tardecita pero yo creo que eso va para otro video yo creo que voy a subir el video solamente con exclusividad con exclusividad de las compras que hagamos ahora familia vamos a llevar también un aceite vegetal a $1390 a la cuenta ¿sí? tenemos que llevar unos tres ya vamos a llevar tres aceites vegetales a la cuenta que están a $1390 ¿cuál está? ¿qué hija? este igual pero hija si eso es lo mismo es lo mismo ¿es atún? no, si llevamos hija ya llevamos es que es lo mismo si este igual es lo mismo solamente hay que salir de niños no, no, no no no, es que te dice niños pero no, es lo mismo es que tienen niños bien así venden no le venden a los niños también tienen el Minions pero es atún con salsa de tomate ¿es lo mismo? toma hija no, ahí lo saca porque llevamos los otros ya vamos a llevar el aceite de oliva que se nos acabó ya, aquí empezamos con el manotazo el aceite de oliva aquí tenemos el aceite de oliva 16.000 pesos miren mmm está bien caro está bien caro ¿te acordáis que yo me llevé uno de estos banquetes pero grande en ese precio? sí y ahora el de medio está a 9.000 pesos uy, ese está pero no sé es botella de vidrio miren acá hay un aceite de oliva extra virgen de un litro que está relativamente barato 10.000 pesos a ver, pero vamos a ver qué tal hay que marcar el relief que dice primer prensado en frío así de menor a 0.2% producto chileno ya vamos a llevar este por si acá ¿llevamos este? sí veamos qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal la Romy va a llevar dos harinas Mont Blanc están a 1.000 ah, bueno hay que aprovechar porque esas siempre están a 1.200, 1.300 dos harinas es lo que más se usa la harina y de acá mostazas que igual mi mamá la está ocupando bueno yo también la estoy ocupando con los huevos con los huevos de acá va más rápido ya vamos a llevar una JV nomás yo soy súper sencillo para las mostazas con esta me me conformo y las mayos también están a Lucas son estas chiquititas de 300 pero salvadora las helman 1.000 pesos ¿qué más tenemos por acá? había visto unas delhi unas delhi craft que también estaban a 1.000 pesos también eran chiquititas no, esta es la grande esta es la grande pero hay unas chiquititas también que estaban a 1.000 pesos obviamente la que viene en este envase no es lo mismo que la craft que viene que viene en pote ya esta creo que es producto nacional y la craft que viene en pote creo que viene directamente desde Alemania si no me equivoco o del país que originaría pero por eso es distinta y el arroz sí que está caro está caro caro el arroz acá 1.000.50 el tucapel acá tenemos el banquete a 2.000.390 y acá el romana yo creo que va a estar más barato pero no sé miren el miraflores 2.000.650 el kilo el tucapel bueno 1.000.50 como les dije y aquí tenemos el líder a 2.000.50 a 2.000.50 el líder o sea el más barato es el tucapel a 1.000.50 el kilo oye que está caro el arroz justamente el más barato acá a lo mejor vamos a tener que ir al Santa y ver el máxima el máxima es más económico ven y acá encontré las las craft a 1.000 pesos son chiquititas son de 200 no sé si conviene no sé no sé no sé no sé porque no es la misma que el pote y esta otra de las normas que también es bastante rica están a 3.000 pesos ya ya la azúcar nos queda o no? ¿está bueno? ¿está bien? ¿está bien? ah está bien la azúcar de kilolíder a 1.000 pesos así que ¿cuánto va a llevar? 3 3? ya ya ve no está alivante le gustan las cámaras a esta chica así que ya seguimos entonces comprando acá con el tecito ya y vamos a llevar tecito pero me voy a llevar uno que sea bien rico uno que me guste bastante porque me he puesto últimamente demasiado bueno para tomar té y bueno para los que ven nuestro video nosotros estamos tomando té macha pero de vez en cuando también tomamos té negro y habíamos comprado este de acá ese el supremo que rico está a 3.590 las 100 bolsitas también me gusta el lipton que las 100 bolsitas están a 5.590 y este otro el DILMAS de Ceylon me fascina así que me voy a llevar uno de estos aunque es un poquito más caro pero no sé estoy adicto estoy adicto al té así que me voy a llevar uno de estos nomás y vamos a ver qué está viendo la Romy me parece que está viendo la leche ah no qué está viendo amor? leche condensada? sí, pero esta estaba a mí pero se acabó ¿cuál la cuenta? no, esta ah esa y esa no, esa está toda destrozada voy a llevar una de estos un DILMAS que me gusta ese sí 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 ¿leche? ¿leche todavía queda? sí, sí queda para este mes la que quiero ver es este está a 3.000 pesos pero no sé si está para llevar uno de estos un DILMAS de Capuchino sí llévelo para mí pero quiero ver la cuenta ahí no está a 3.000 pesos? es que no sé si están a 3.000 pesos vamos a ver a ver dice Capuchino Avellana LIDER Capuchino Vainilla LIDER a 3.000 a 3.000 no sé, no sé cuál es dice Capuchino Avellana no sé no sé yo creo que debe estar también a 3.000 bueno, vamos a ver cuánto vale a ver este es el Starbucks ah, el latte papá de Starbucks sí, igual también tienen los Marley también ah, pero esos tienen igual son ricos papá ¿qué hija? mi mamá dijo que podemos llevar Oreo bueno bueno, bueno sí, ahora mismo voy a llevar un paquetito de galletas porque de repente ando con ansiedad y quiero comer algo dulce mira me como una galletita pero llevamos 2 oreos bueno nos quedan 3 oreos de galletas bueno y ahí vamos a llevar estas barras de cereales que a las niñas les gusta este a la Emma sobre todo y a mí me gusta esta la Quakerie está en 2x3000 así que oh, pero bueno queda otra de chocolate quedan solamente frutillas y de hecho tengo de esta todavía una caja en la casa de esta tiene que ser de esta y de esta bueno, lleva esa sí chuta chuta nos quedan más de esta vamos a buscar por acá si encontramos otra de esa ya mori ya mori de los cereales ¿cuáles le llevo a la niña? este le llevo este está a 2.000 y la Emma pidió este ¿cuál? pidió este no sé si estas son dos recetas ¿cómo? pidió este no sé si era este otro pidió y entonces una de chocolate y una de azúcar pared es para dos mil pesos ¿cuál? esta esta también esta ah, los sucoso ¿cuánto costo es los sucoso? ¿cuál que más lleva, hija? esta ¿ya? una de azúcar estas chicas están echando cosas al carro ¿grey, querés algo dulce? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es una? ¿Una nomás? No, solo una. ¿Y la Antonia cuál vale? Solo una. Ya. ¿Y la mamá cuál quieres? No, yo me saqué un... Ah, ¿y echaste ya el carro? Me despido un rato y... Y se aprovechan de mi nobleza. Ah, ya. Un chocolate se echó la roma. No, yo ahí le pecho la roma. Le pecho la roma. ¿Y un chocolate? ¿Tú? Nada. ¿Vamos a llevar? No, no, no. Ustedes llevan. Le falta la ley nomás. Yo me voy a llevar entonces un Choquita Balls. Están a mil pesos. No, si se los llevo yo pues hija. Tú llevas... Ah, ya. Ya. Seguimos. ¿Llevamos más cosas? Sí, pues. Si es todo. Tenemos que llevar una cosa y llevamos más cosas. No, pero es que es cosa de todos los meses. Pues hija, si hay que comer. No todo es necesario, necesario. Pero generalmente son cosas necesarias. Hay los productos del mar congelados para acompañar comida o de repente para hacer cualquier chuchería rica. ¿Una empanadita? ¿Una empanadita? ¿Uno hand roll con camarón? Ay, qué lindo. Mira, están a mil pesos. Medio kilo. Medio kilo. Medio kilo está a 6.690 de camarón. ¿Y esos que están a mil? ¿Cuánto valen? O sea, estos que están a 3.000, ¿cuánto traen? Eh, doscientos. Doscientos. Ah, doscientos. Doscientos. Igual, no sé si conviene más llevar en los medios. Claro, porque tiene 6.000 en cuatrocientos. Conviene llevar el medio. El medio, ¿cierto? Sí. Sí, conviene llevar ese. Oh, ya. Porque está a 3.200. Tiene en cuatrocientos. Tiene 6.000. Claro, 7.500 más o menos en medio. Sí, lleva este. Le damos eso. Ay, qué rico, miren, el salmón. Pero, ¿por qué es tan caro el salmón? Señor, ¿por qué es tan caro? Si tenemos tanta... Tanto mar. Tanto mar. Tenemos tanta costa acá en el país y es tan caro. Miren. Medio kilo, 8.690 pesos. Y la verdad es que comprar el salmón entero anda también por ahí. Sí. Y comprarlo en la caleta también. Así que es caro en todos lados el salmón. Está... No. Está carito. La manzana en la bolsa. Ya, vamos a llevar manzanas también porque estos productos siempre los compramos en la feria. Porque son más baratos. Pero la verdad es que el sábado cuando fuimos la manzana estaba muy fea. Muy, pero muy fea. Estaba como a 2.200, 1.300 pesos. Y aquí está 1.890. La bolsita. Sí, pero parece que hay el kilo también. Hay 7. Manzana roja. Manzana jazz. La Fuji. No hay Fuji. ¿Dónde está la Fuji? Acá está la Fuji. Vamos a ver la Fuji. Ah, la Fuji también ya. Sí, llevamos Fuji. ¿Cuánto tiene la bolsita? Como un kilo. Aquí está. Un kilo. Esta es la bolsita. Así que vamos a llevarla porque aquí son más bonitas las manzanas. Así que aquí vamos a llevar manzanita. Ya, el paté también está luquita. Miren, el PF. O sea, perdón. La preferida. Oye, qué rico este. De terneras. Está luquita. Y aquí hay otros más que están luquitas. Es la receta del abuelo. Ya sea jamón. ¿Qué más hay? Ave mayo. Jamón serrano. Están luquitas. Toda luquita. ¿Qué cosa? Ahora venden de estas aquí. Ah, el salchichón. Sí. A $1,490. Este es la... Bueno, es la mini mortadella lisa. Ajá. Es la más máxima. Mira, y aquí también hay... Ay, a la Ema le gustan eso. Mortadella jamonada, Luca. Sí. Mira, Ema. Ema, ¿quieres ir? ¿De esta? Ema, mira. ¿Te gusta eso? Solame. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí ya. Solame. Solame. Si compré. Ya, si la mamá compró salame. Oh, qué rico. Salame. Salame. Ya, Antonia, ¿qué querés? La gelatina de la Antonia. La gelatina. Están a $8,000 por $2,000. Esta, la Soproles. Y la... Estas otras también están $8,000 por $2,000. $8,000 por $2,000. Ya. Ah, es la misma. Las Soproles. ¿Esta Antonia? Sí. De guinda. Mira, y aquí hay de frambueso. Ah, pero tiene que ser la misma marca. Sí, la de guinda está $8,000 por $2,000. La otra está más... ¿Te gusta esta? Así que otra vez le compramos una que no se la comió. No, no. No me acuerdo cuál era. ¿Te acuerdas que la pidió y después no se la comió? Parece que esta la habíamos comprado. ¿Esa? La Nestlé. Por el pote. ¿Esa le gustaba o no? No me acuerdo, mon. Te acuerdas que se la compramos en el otro supermercado y no me acuerdo que era esta. Sí. O la columna. A lo mejor era columna. Sí. Sí, porque no me acuerdo. Bueno. Si no se las comía, me las como yo. ¿Qué año? Ah, mira. Están $10,000 por $2,000. ¿$10,000 por $2,000? ¿$200 pesos cada uno? ¿$100 pesos? ¿Los calán? Está bueno. Está bueno ahí de frutilla. Están $10,000 por $2,000. Están $9,000 por $2,000. Están $9,000 por $2,000. ¿También están buenos? Sí, hay que llevar. Ya. Hay que llevar entonces. ¿Y cómo están en las fechas? Ah, sí. Vamos a revisarlas. Para el 19 de agosto y 19 de agosto. Ah, está bueno. Está bueno. Están bien buenos los yogures. Así que aprovechamos de llevar los que consumen la M y los que consumen la Antonia. Estaban $10,000 por $2,000 y $9,000 por $2,000. ¿Y si hay que ir a los huevos para que hagan los...? Claro. Vamos a revisar unos Protein. Me gusta el L'Hongoleche Protein. Vamos a ver cuántos están. Vamos a ver cuántos están L'Hongoleche Protein. No los veo por acá. No los veo por acá. Y por allá. Por aquí hay Protein. Aquí están. Aquí están. A $6,90 con berries. Me encantan con berries. $6,90. Me voy a 4 de estos con 12 berries. ¿Cuántos vencen? 31 de julio. Sí, de más. Aquí al 31 de julio me los tomo. Y con arándanos también me gustan. Aunque los Protein Soproles están en oferta. Ah, y de Chirimoya. 6 por 3,000. Yogurt Protein Chirimoya Soproles. 6 por 3,000. Ya. Vamos a llevar. 6 de estos Protein Soproles. 31 de julio. Tienen que ser 6. 31 de julio. Y los 4 Protein Berries. Eso me llegó para mí. Ya. Yo que se lo dije. Ya. Y ahí vamos. Margarina y mantequilla. La margarina para hacer los queques. Y la mantequilla para el pancito calentito. ¿Te puede el carro? Vaya pena. Ya vienen los manjarates también. 6 por 3,000 pesos. Y combínalos como quieras con otros productos. Por ejemplo, con los Protein. Miren. Están buenos, buenos, buenos. Ahí también está el manjarate Black. Y... ¿Cuál más? El tradicional. Bueno, y no hay más, pues. No hay más. Bueno, y a los que les gusta el Oiko de Danone. Están 3 por 1,350. Acá en el LIDAR. Voy a llevar esta porque es esta para... La crema para las tortas. La crema para las tortas. Hay que empezar a comprar ya para el cumpleaños de la EMA. Que se nos aproxima en agosto. Sí, vense para el 2025. ¿Camil? Uy, miren el manjar o... Para la gente que nos sigue también de Argentina. El dulce de leche. O manjar. Está barato. Está a 1,000 pesos. El Nestlé. Y este de 95, creo. No, 320. No, está bueno. Uy, mira. Te está llevando un kilo. Casi. Por 3,000. Por 3,000. Y el kilo está casi 5. Claro. Conviene. Sí, voy a dar 3. 3 muca. Bueno. Y estoy llevando un kilo. Sí. Y ya dicen para febrero. Eso es lo bueno. Mira, dice. Este es el de para marzo 2025. Para... Sebrero. Ya llevan los que quedan marzo. Están bien buenos. Sí. Igual te estoy economizando, Lucas. Si lleváis caros, chiquititos. En relación a lo que cuesta el grande. Marzo. Y nosotros nos abrimos acá. No, no usamos mucho para el marzo. No, no usamos mucho para el marzo. Está bueno. Ya, y nos va faltando la leche. Pero nosotros estamos consumiendo, como les hemos contado, la leche de almendras. Que me encanta. Y aparte que la Romy se toma el matcha con esa leche. Y nos están faltando también los congelados. Que son las verduras congeladas y las hamburguesas. Esa es la que consumimos. Esa es la que consumimos. Está acá. Está a $1,150. Ah, buena. Pero no hay más. Es la última. Es que está a buen precio. Y es bastante rica. Porque es como espesa. Sí. Se siente harto el sabor a almendras. Bueno, llevémonos eso. Vamos a buscar los congelados y estamos listos. Yo creo. Ah, tengo que comprarme un desodorante. Si no, yo tengo. Sí, yo no. Yo ando a la fe. Así nomás. Listo. Llegamos a los productos congelados. Y vamos a llevarles. Sobre todo a las niñas que les encantan. Los nuggets de pollito. Que este es un kilo. Pero no sé cuánto está. Así que vamos a ir a preguntar. Porque aquí hay nuggets de pollo. Esto es, pero 400 gramos. A 2.500. Debe estar como a. Como a 5.000. 5.000 pesos este al kilo. Ya. 4.390 al kilo. Así que conviene llevar el kilo. Me dice la Romy. Así que vamos a llevar este. Esta bolsita de nuggets. Vamos a ver una hamburguesa. Ya bebe. Bueno. Conviene. Conviene. La de 400 está a 2.500. Sí. Vamos a llevar unas hamburguesas. El otro día llevamos de estos. Los rebozados stick. Los de pollito. Y a las niñas no les gustó. No se las comieron. Así que mejor le llevamos nuggets nomás. Uy. Están baratas. ¿Están buenas? 1.200. ¿Qué? ¿Una cajita? Sí. Está bien bueno. Está bien bueno. Y vamos a llevar un heladito. Para endulzar el día. ¿Cuál? El fruto del bosque. ¡Oh! ¿Están en oferta? Sí. Guau. Al fin. El fruto del bosque a 4.890. Estaban casi a 6.000 pesos. Se nos habían olvidado las pastas dentales. Nos íbamos y menos mal que pasé a buscar el desodorante porque aquí las vi. Y miren. Sobre todo para la familia que nos ve desde Argentina. Las Sensodine. Acá son carísimas. 6.590 pesos chilenos. Que es prácticamente casi lo mismo que en pesos argentinos. Miren. Y esta está en oferta a 4.990 pesos. Yo las compré en Argentina. Creo que a mil y tanto. 2.000 pesos la más cara. Pero aquí son carísimas. Así que llevamos la... Generalmente la Pepsoden. Esta azulita. La White Now. Esta. Esta llevamos. Así que vamos a llevar una. Tenemos otra en la casa. Y a la niña le llevamos esas colgate. O colgate. Esta pero pide cada una aladilla. Porque esta es verde. Entonces ella pide la verde. La Antonia. Y esta es rosada. Entonces aquí se va rosada. Bien rosada. Tienen sus gustos bien marcados. Y la Antonia le ofrece una pasta de entrada a la Grey. Ya compra hecha. Vamos a ver cuánto nos va a salir. Bueno, ustedes yo creo que ya saben cuánto nos salió. Porque debe estar el valor en el título. Pero vamos a ver nosotros aquí en el vivo. Cuánto irá salir. Toda esta compra acá en el LIDER. No. 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 Está lleno. Y ya no. 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 Promoción eran 6 por 3.000. Compramos la gelatina de las niñas, los nuggets de pollo, compramos un heladito porque lo vamos a comer ahora, queso Philadelphia para los sushi, una crema de leche, los fideos que compramos por paquete de espirales, la salsa de tomate y compramos 3 paquetes de tallarines. Como pueden ver, yo me compré los yogures protein, loncoleche, me compré 4 y me compré 3 soproles. Compramos los caldos para sazonar las comidas de gallina, de carne, como pueden ver. ¿Qué más compramos? La mantequilla, la margarina, una pasta de dientes, camarón pelado el medio kilo, estas toallitas húmedas que estaban a mil pesos, compramos lentejas. El arroz, finalmente lo compramos en el Santa Isabel, compramos 4 kilos en el Santa Isabel, estaban a mil doscientos pesos cada kilo. En el líder, el más barato era el Tucapel que estaba a mil nueve cincuenta. Una cajita de cappuccino mocas con 8 sobrecitos, champiñones, una cajita de hamburguesa super beef. Y compramos harto, miren, compramos aquí este jamón, jamonada, compramos salame en el líder, compramos los artículos de limpieza. El cloro gel, el cloro normal, el lava losa, el CIF para limpiar blanqueador, compramos una galletita Oreo, compramos cepillo de dientes, bolsitas multiusos que vienen 100. Bueno, el par lo compramos en otro lado, lo compramos en el Santa Isabel, dos kilos de harina, compramos los cuatro bálsamos acondicionador, que son de, son de doscientos setenta ml, están a mil pesos cada uno. Y compramos cinco, cinco champús de estos Simon, que lo ocupan las niñas, servilletas, mostaza, azúcar, tres kilos de azúcar, bolsas de basura, algo dulcecito, ven, para endulzar la tarde, yo me compré un desodorante, bolsas de basura grande, la Romy se trajo una Coca-Cola, dos cereales para las niñas, un milo y un sucoso. Miren, la Romy trajo una crema para el tema de hacer torta, una soya, un chocolatito Milka, ¿qué más? Yo me traje un té, uno de estos del Master de Ceylon, barritas de cereal de estos Costa, para las niñas, tres litros de aceite vegetal, un litro de aceite de oliva, dos jugos naranja de esos Watt, cero, cero azúcar, la bebida gaseosa, de tres litros, un kilo de manzana Fuji, y entre otras cosas que se me pueden pasar por acá, salchichas, de estas diez salchichas, la preferida, sureña, y bueno, eso sería más o menos todo lo que compramos, no sé si se me olvida algo, ah, el confort, la manga de confort de 40 rollos, y el detergente, que vamos a ver qué tal nos sale este, el floral, que era el más económico que estaba ahí en el líder, y ya se nos acabó, así que... Bueno, este mes compramos bastantes cosas, me esperaba que podía salir más o menos eso, nos queda comprar la carne, el pollo, y la leche de la niña, que lo compramos en otro lado, así que, bueno, prácticamente estamos gastando entre los 250 mil pesos, y de repente casi 300 mil pesos en todo lo que esta mercadería para el mes, está gastando harto, cada vez están más caritos los precios, pero bueno, ahí hay que hacerlo, así que, familia, gracias por ver el videíto, no olviden suscribirse, dejarle un buen like, si es que realmente les gustó el video, mil bendiciones para todos ustedes, adiós.